¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por venir. Nosotros ya estamos en plena actividad. Arrancamos el 27 de enero, pretemporada, con los chicos de 16, 17 años y los adultos. Todo bajo el mando de César Sterpeti. Y la semana pasada empezamos ya con todas las categorías. Los chicos de 12 años que están entrenando ahora y los chicos de 13, 14 y 15 que vienen después. Contame, Lisandro, en principio, a partir de que arrancaron con los más chicos, ¿cómo se ven la convocatoria de estos chicos y cuántos se han acercado hasta el Club Pampa? Bueno, la convocatoria viene normal hasta el momento. Estamos en época de vacaciones, estamos en época de que los padres nos mandan mensajes de que todavía no están en salto, de que se reincorporan. La semana pasada vinieron chicos que esta semana no van a venir y viceversa. Así que estamos con eso. Los chicos de 13, 14 años, no, ya son 20. Y los de 17 años también son 12, 13, que son los que van a estar todo el año. Eso ya está. ¿Y cómo se han organizado ustedes, digo, como personas que están entrenando a diferentes edades, diferentes categorías? Bueno, ahora hemos cambiado el sistema que veníamos trayendo. No es que hay un encargado por cada categoría, sino que somos un cuerpo técnico de 5 personas que hemos dividido táctica y 5 fundamentos para que los chicos tengan clases más dinámicas y para que el desgaste a lo largo del año sea menor. Entonces los chicos ven una cara nueva a todos los entrenamientos y saben por dónde va a venir la mano, qué es lo que les va a tocar. Y entonces tienen con quién hacer consultas puntuales y buscamos que se sientan más contenidos, con más ganas, que sea más fácil preguntar sobre alguna duda puntual. ¿Y podés nombrar quiénes son parte de este cuerpo técnico? Sí, en este momento está Luciano Distilio, que es el entrenador de pase. Está Manuel Díaz Benavent, que es el entrenador de dribbling y mecánica de pies. Mariano Sarlenga, que es el entrenador de tiro. Pablo Rosales, que es el entrenador de defensa. Y yo me encargo de la parte táctica. Lisandro, contanos cuáles son los objetivos a futuro. Digo, en pleno febrero, como vos decís, hay chicos que están de vacaciones. Bueno, ¿cómo se preparan para seguramente una próxima competencia, un próximo torneo? Contame un poco más de lo que se han propuesto como objetivo para este 2020. Bueno, el objetivo más grande de este 2020 es terminar de fundar el club. Nosotros alquilamos un lugar, tenemos un lugar propio ahora en Haití y Piedrabuena. Es un lugar donde estamos trabajando todos los días para dejarlo listo para los chicos. Y es donde van a entrenar los más chiquitos. Los más chiquitos van a entrenar ahí. Y de a poquito vamos a ir migrando categorías hacia ese lugar, a medida que el galpón empiece a convertirse. Dejemos de decirle galpón y pasemos a llamarlo el club. A medida que, todo eso, cuando le podamos poner un gimnasio, cuando podamos, ya está hecha, por ejemplo, la instalación eléctrica. Hoy se empezaba la pintura. Hay mucho trabajo que se está haciendo. Y el objetivo principal es ese. Porque primero tenemos que hacer un club duradero. Y dentro del club duradero vamos a seguir formando a los chicos para que competitivamente cada día estén mejor. Bueno, eso es una muy buena noticia. Porque yo recuerdo una de las primeras notas que te hice. Era uno de los temas que era importante para ustedes lograr. ¿No es cierto? Un espacio físico era un objetivo. El objetivo. Era el objetivo para nosotros. Y la verdad es que todos los días tener una conversación acerca de qué se puede, qué falta, qué hay que hacer, es revitalizante para nosotros. ¿Y a nivel competitivo se puede adelantar algo? A nivel competitivo nosotros buscamos seguir mejorando. El miércoles hay una reunión en Pergamino en la cual nos van a entregar el fixture. Nos van a dar los formatos de competencia de todas las categorías. Y según lo que esperamos, va a ser similar al año pasado. Jugar los sábados. Una fecha de local, una fecha de visitante. Durante la mañana y primera tarde con las categorías inferiores y formativas. Y a la noche con los mayores.